Hola que tal amigos de espectáculos TBC, nosotros somos la original banda, el igual de Salvador Lizárraga, es el amor. Y quieren saber más de nosotros, vengan las preguntas. A ver, Víctor, vengan a Víctor, dice, canción favorita de otro género musical. Que no sea banda, que no sea ranchero, que no sea... Que no sea voz. Carito de Carlos Ludo. ¿Quién sigue? ¿Quién fue el segundo? Ramón, va Ramón, va Ramón. Una anécdota chistosa que tengas en alguna de tus giras. Pues en alguna de mis giras, chistosa de que todos venían jugando caricaturas. ¡Caricaturas! ¡Presenta! ¡Nombre de animales! ¡Animales! ¡Por ejemplo! ¡Elefantes! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, Ramón, pásale para acá, Ramón. ¿Quién es el más joven? A ver, ¿qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuántos años tienes? Yo soy el más chiquito. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Veinte años? ¡Val bebé! ¡Val bebé! ¡Val bebé! Dice... ¿Quién es el más mujeriego? Yo lo contesto, lo contesto yo. Yo lo tengo a contestar. Deje ver... ¡Carlitos! ¡Ah! ¡Carlitos! ¡Ah! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Carliego! Dicen que tenía 152 novias en la secundaria. ¡Faltan las maestras! ¡Va Martín! 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 ¿Cómo se llama esto? Un socio... Un socio... Eso no lo ha atrevido. ¡Has atrevido! ¡Atrevido lo que te hicieron otra vez! Da te acuerdo que... ¡Va Martín! Dice, ¿cuál es el ritual antes de salir del escenario? Bueno, apenas acabamos de iniciar un ritual antes de empezar el escenario, es que todos nos juntamos en círculos y empezamos a decir nuestros nombres cada uno y aplaudir, y al final hacer como él. Y es CEREMON! Dice, ¿primer instrumento musical que hayan tocado? Pues yo empecé con el teclado, pero pues es como si no hubiera empezado porque fui malísimo para decirlo. Pero ahora toca acordeón, trompeta, armonía, tuba, canta, duerme... A ver, va Carlitos, el novio. Mujeriego, mujeriego. A ver, el uno. Carlitos, no le tengo queñando a la que está grabando, oye, no le tengo queñando a la que está grabando. Dice, ¿cuál es su principal inspiración para sus canciones? A ver. Las mujeres. Las mujeres. No, pues los sentimientos hacia otras personas que queremos mucho. Yo tengo el último, pero lo voy a ceder a alguien que poco participa. A ver, Héctor. Qué baile, qué baile, qué baile, qué baile. Quien es el más penoso? Rafael Si es el original ¡Es Edison!